Un tema de lo muy solicitado a nivel nacional e internacional para un buen amigo que ya no está con nosotros ¿Cuánto haríamos por que estuviera aquí? Vamos a brindarles este lindo tema Se llama, se llama Recordando a Cheo, 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 Cheo Cumplió todos sus deseos, recorriendo el mundo entero Levantó en su canto el ritmo, alegría y felicidad Que se adelantó primero, arriba mi amigo Cheo Porque sé que allá en el cielo, él también les cantará Cheo, 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 vamos a recordar Esta noche voy a bailar, esta noche voy a gozar Esta noche voy a mover, mis pies hasta amanecer Esta noche no pasará, si que yo la pueda gozar Con mi negra voy a bailar, esta cumbia que rica está Bailando hasta amanecer Bailando hasta amanecer Yo quiero mover mis pies al compás de la cumbia Yo quiero mover mis pies al compás de la cumbia Más bien no quiero beber Más bien no quiero beber Para quitarme el calor de este ritmo sabroso Para quitarme el calor de este ritmo sabroso Tengo un dolor en mi corazón Es un dolor que me está matando Es un dolor que me está matando Es un dolor que me causó Esa mujer que me está matando Enamorado de ella estoy Me tiene loco con sus encantos Ay, la voy y por ella voy Colorido de corazón Y este dolor, este dolor Lo tengo por ella Y este dolor, este dolor Es un tanto mal Y este dolor, este dolor Ay, me matará Y este dolor, este dolor Solo ya lo curará Solo ya lo curará Sí Me conocí, me enamoré Me ilusioné No sé por qué Pero esta vez mi corazón Te lo robaste Quiero bien, lo sabes tú Que no podría estar sin ti Por eso hoy Por eso hoy Estás aquí Voy a decirte Por eso Quédeme ENDE ¡CAPAL más arriba! Pal más arriba Pal más arriba Dirigiendo a todo el mundo CHEO 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 Muchas gracias Vistos con la Music Presentó a sus artistas exclusivos Hechos con todo el calor del acero Muchas gracias Iniciados en el año de 1989 Y consagrados en 1994 En la República de la Argentina Con un estilo único El sonido Máster, 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 Máster